En este video vamos a aplicar el efecto puzzle a una imagen. Para ello, abrimos una imagen y abrimos una imagen con una textura puzzle. Con la textura puzzle abierta, vamos a Edición, Definir Motivo. Ponemos OK y abrimos la imagen a la cual le queremos aplicar el efecto puzzle. Con la imagen abierta, duplicamos la capa. Vamos a Edición, Rellenar. Usar Motivo, elegimos el motivo que acabamos de crear. Ponemos OK. Vamos a Selección, seleccionamos todo, Edición, Copiar. Venimos a la parte de Capas y en Canales, creamos un nuevo canal. Con la selección del canal, vamos a Edición, Pegar. Volvemos a Canales, RGB, Capas. Podemos eliminar la capa que tiene las fichas del puzzle. Creamos una nueva capa. Seleccionamos un color y pintamos la nueva capa. Volvemos a la capa de la imagen y duplicamos la capa. La capa que duplicamos la ponemos sobre la capa que pintamos. Vamos a Selección, Cargar Selección y elegimos el canal Alfa 1. Ponemos OK y presionamos la tecla para suprimir. Vamos a Selección y deseleccionamos. Hacemos doble clic sobre la capa que tiene el efecto puzzle y le vamos a dar un relieve y bisel. Ponemos OK. Creamos una nueva capa. Vamos a Imagen Aplicar Imagen. Ponemos OK y eliminamos la capa que tiene los efectos. Ya nos quedó el puzzle sobre la imagen. Vamos a desmontar algunas fichas del puzzle. Para ello vamos a Canales Alfa 1. Elegimos la herramienta Varita Mágica y seleccionamos una ficha. Volvemos a RGB volvemos a Capas seleccionamos la capa que tiene el puzzle y sobre la ficha que tiene la selección clic derecho capa vía cortar. Presionamos la tecla Control T y podemos girar y retirar la ficha. Vamos a Validar. Hacemos doble clic sobre la capa y le vamos a dar Bisel y Relieve y Sombra Paralelas. y Sombra Paralelas. Y ponemos OK. Vamos a quitar alguna otra ficha. Volvemos a Canales Alfa 1 seleccionamos con la varita mágica volvemos a RGB volvemos a Capas seleccionamos la capa seleccionamos la capa que tiene el puzzle clic derecho capa vía cortar Control T retiramos la ficha Validamos Validamos y vamos a la capa de la ficha anterior y vamos a copiar el estilo de capa seleccionamos la capa de la ficha que acabamos de mover y pegamos el estilo de capa volvemos a Canales volvemos a Alfa con la varita mágica seleccionamos otra ficha RGB Capas seleccionamos la capa que tiene el puzzle capa vía cortar Control T movemos la ficha ponemos Validar Copiamos el estilo de capa pegamos el estilo de capa volvemos a Canales Canal Alfa seleccionamos podemos seleccionar presionando la tecla mayúscula varias fichas vamos a RGB vamos a capas estas fichas en lugar de moverlas podemos capa vía cortar marca un error porque no seleccioné la capa que tiene el puzzle capa vía cortar y suprimir y retiramos las fichas volvemos a Canales Canal Alfa seleccionamos otra ficha RGB RGB capas seleccionamos la capa del puzzle clic derecho capa vía cortar Control T suprimir esta la vamos a mover porque ya pusimos Control T vamos a validar volvemos a copiar el estilo de capa y pegamos el estilo de capa volvemos volvemos a Canales Canal Alfa 1 vamos a seleccionar varias fichas volvemos a RGB capas vamos a la capa que tiene el puzzle capa capa vía cortar presionamos suprimir volvemos a Canales Alfa 1 elegimos alguna otra ficha RGB capas seleccionamos seleccionamos la capa que contiene el puzzle clic derecho capa vía cortar control T movemos la ficha ponemos validar copiamos el estilo de capa pegamos el estilo de capa bueno este sería el puzzle podemos seguir retirando algunas fichas pero la idea queda que con esta imagen y la podemos guardar vamos a archivo guardar como vamos a guardar como JPG guardar ok y se nos guardó la imagen muchas gracias hasta el próximo video